Saludos amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeos En Puerto Rico nos encontramos en Walmart, esto es de Walmart de Estados Unidos Pero les quiero mostrar esta belleza de la LALA LOPSI gigantesca a tan solo 9 dólares Tienen un 50% de descuento y estas chiquititas están a 5 dólares Les voy a enseñar los modelos de las muñecas que yo agarré Miren esta hermosura y son grandísimas Esta tiene el precio de 9 dólares y déjenme ver el código de barra donde lo tienen para mostrárselo Aquí está, este es el código de barra Denle un screenshot para que lo puedan escanear Esta es esta de pelo rocita claro Esta morenaza con el pelo rubio Este es el código de barra Y también está a 9 dólares Esta que tiene el pelo fuchsia Miren que linda Esta también, este es el código de barra Y esta chiquitina que está en 5 dólares Este es el código de barra La belleza, 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 belleza Esta hermosura violeta Esta hermosa, miren el código de barra Así que miren esta hermosa compra Esta hermosa compra de barra Para que youtube te deje saber Cada vez que tengamos videos Y nos vemos mañana en un video más Aquí, que belleza de oferta Bye Bye